Querida familia de República Dominicana, les saluda Eduardo Verástegui, aprovecho este medio para mandarles un fuerte abrazo y también para invitarlos a que no se pierdan la Feria del Libro Católico que se llevará a cabo en la Casa San Pablo este 17 y 18 de marzo. Tendremos dos encuentros, uno en la mañana para jóvenes y otro en la tarde para padres de familia, completamente gratis. Ahí los espero, Dios los bendiga.